El efecto ha sido muy duro, muy duro en cuanto a los prestadores turísticos. Una temporada como lo es siempre el bolsón, que estamos entre un 90 y un 100% en enero y febrero, se transformó en un 60, por momentos 50% de ocupación. Esto realmente es grave, veníamos preparándonos para una temporada en inversiones en infraestructura, en mejoramiento del espacio público, un bolsón que si usted va hoy en día lo encuentra renovado, que lo encuentra con mucha presencia del Estado en cuanto a obra pública y mucha presencia también del sector privado en cuanto a inversiones. Y eso obviamente ha golpeado fuertemente, pero en definitiva vamos a salir adelante, estamos planteando un bolsón todo el año, un bolsón los 365 días del año, y por lo tanto en ese sentido estamos trabajando tanto en promoción como en prepararnos con infraestructura. Hay que decir que sigue generando esto un eje de consultas de parte del visitante en el bolsón, el tema Jantavirus. Sí, sí, si bien ya ha bajado mucho la ola inicial, que realmente nos pasó por encima, con una cuota muy alta de desinformación de los medios nacionales, que nos afectó y mucho por una cuestión que no era real, que no había afectado a la provincia de Río Negro, que no tuvimos ningún caso en nuestra provincia, pero que sin embargo se nos estigmatizó con esta cuestión que sucedió a 50 kilómetros, que sucede hace muchísimos años en nuestra localidad, que hace 20 años que no hay ningún caso en el bolsón, que teniendo los recaudos que siempre hay que tener no hay problema alguno de contagio, pero en definitiva nos afectó y mucho a la actividad turística por sobre todas las cosas. Son localidades muy integradas, con lo cual es fácil, no sé si confundirse y demás, y aparte es muy poco probable que uno no sienta el dolor de una comunidad como la de Pusen, ¿no? No, no, totalmente cercanos a ellos, solidarizándonos en todo momento por la situación que les toca vivir. A nosotros nos tocó vivir una situación muy similar en el año 97, con ese brote tan grande que hubo y que realmente también nos afectó y mucho, pero el Jantavirus es una enfermedad con la cual convivimos, convivimos desde siempre, y por lo tanto hay que tener los recaudos necesarios, que además alojándose en lugares habilitados no hay riesgo alguno. Si un turista no viene ni a desmalezar una chacra, ni a abrir un galpón que no estaba abierto hace 6 meses, no hay posibilidad alguna. En eso realmente la información no fue clara desde un principio, no fue bien manejado tampoco por la provincia de Chubut en cuanto a salud, los primeros casos que se dieron, no se dio el aislamiento necesario, esto derivó en contagio interhumano en el lugar donde estaban internadas las personas que habían contraído la enfermedad, y todo esto fue masificándose y dio un resultado de 34 casos, siempre vinculados con el caso principal.